Más que una se te instala eso, puedes jugar y el esto se te va descargando solo hasta los concesivos. Y no sé, supongo que a mí me habrá dejado seguir porque lo tendría ya descargado. Sí, horrible. Pero es muy malo. Es bueno, lo que hay que antes no es verdad, tío. Bueno, pero no es más seguro un bronce. Hay nuevos pilotos listos. Mira si necesitan ayuda. Un bronce. Viste Nueva York, tío. Déjate de bronce. Otra pista de nivel 10 que no puedo equipar. Estoy en el puto de la vez que tengo aquí. A ver cuándo te dejo, tío. De momento yo creo que se va a dejar llegar el avión, porque ya estoy más lejos de lo que había llegado antes. 8 km y pico me quedan, tú. Te estás hecho. Bien, Black, no sé qué, te ha invitado a una decisión cooperativa rápida. No sé qué, no sé qué, no sé qué. ¡Guau, guau, guau! Me acaba de cruzar un ciervo por la carretera, no me lo he llevado de por delante de mirada. Está bien el detalle, que se van animales salvajes. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Habilidades? ¿Trófalo? Es así. A ver. Hay muchas cosas que van a decir con dos horas. A ver, nada. Yo tampoco estoy dispuesto a pagar. O sea, si este juego, por ejemplo, algún día lo venga en el club, pues bien. Si me lo bajan a 10 pavos, como está ahora, por ejemplo, el Tomb Raider, es casi que la poli, pues bien, ¿por qué? Si me lo bajan a 10 pavos, que es por lo que está el Tomb Raider ahora, pues sí. Sí. Joder, creo que es un buen precio. Tiene que ser largo el juego. Si no me va a conseguir algo muy bueno, pues bueno, coño. ¿Por qué tú los tienes para... ... a 10 pavos en 10 horas? Pero... No sé, no sé. No se mueve el porcentaje. No se mueve. Me han engañado. Voy a gastar las dos horas aquí, miradme. ¡Guau, pues yo saldría, eh, si no! Sí. Voy a salir. Voy a jugar a dejar el like. Es que tampoco puedo ver cómo van a estar a la vista afuera. No, no, no. Voy a estar con el día de la Nueva York ya. Ahora no puedo hacerlo del punto, no puedo hacer viajes rápido. Con pena. ¡Oh, me quedan 110 minutos, dice! Pues yo soy tú y saldría. Voy a ir ahora a Nueva York, estoy a dos kilómetros y medio. Nueva York, vaya. Ahí va. Ahí va. La gran manzana. Con el Nueva York. Viva Nueva York por primera vez. Ahí va, joder, ahí va. Mira, este es el puente que sale en el Metal Gear. Ahí va, en el 2. Este debería estar en el otro. A mi derecha debería ser Nueva Jersey. Que no es como en la vida real. Pero bueno. No sé nada de ese juego. No sé nada de ese juego. Nueva Jersey. Sí. No es como lo recuerdo yo. Pero bueno. Da un paso atrás. Voy a visitar... Lo que quería visitar era sobre todo Manhattan. Y todas estas zonas. Y bueno. No pasa nada. No, 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 no. Vamos a marcar el barro en un sitio. Que recuerde. Esto es... Para el Central Park. A ver, por ejemplo, por aquí. Debería estar cerca del Buraján. No sé. No hay un destino natural. No hay un destino de la derecha. No hay un destino de la derecha. No hay un destino. No hay un destino. No hay un destino. Creo que nos va a marcar los sentias por dentro del Central Park. No hay un destino de la derecha. No hay un destino de la derecha. No hay un destino de la derecha. No hay una derecha por dentro de la derecha. No hay otra derecha. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado por el medio de la chacha. Ahora puedo meter ahí. Hola, ¿qué tal? Tengo a los árboles. Mantengo el círculo más grande a esta, ¿eh? Si va mejor por el campo. Ahí está el Wenheim. ¿El Wenheim? A ver si consigo tiar. Ah, podéis bajar los coches, mirad. Está el Wunshank, tú. Aquí también. Aquí también estuve, pero bueno, ahora sí lo ves. Este es el de la historia natural. Aquí también estuve. Este sí es el de la historia natural. Sí. Bueno. Joder. Este sí, ¿verdad? No, joder. Bueno, da igual. Nada que más que se joder. Está guapo porque está en el mismo sitio que tendría que estar. A ver, por ejemplo. Si voy hacia aquí. Si voy hacia aquí, hacia el sur. Little Italy, Chinatown. Sí, 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 está todo como debería. Por aquí, por aquí, por aquí, por allí. Hacia esta zona de aquí. Es. Sí. La. No sabemos. más grande de nueva york, la más larga, ¿sabes cuantos kilómetros tiene? ¿está bien? 33 kilómetros de calle ahora es que la ambientación está bien a ver, a ver, a ver, lo que no me gusta es lo de no poder mirar hacia arriba hacia la que lo que me trata son los ascasiolos y no poder mirar hacia arriba o si, bueno, esto es para los vicios, no para mirar a ver, a ver, hacia el sur, miración a la izquierda esta calle quiero ver si han puesto la zona cero casi está la torre, esta nueva que estaba buscando la zona de libertad si voy a la décima con la 42, estará el otro en el que estuve no va a estar ni de palo, además aquí no hay tantos números de calle además estoy mucho más abajo, tendría que estar en la zona de Times Square que debería ser esto y no puede ser, no puede ser posible ¿dónde está Times Square? aquí está Times Square y no, no joder, estoy viendo ahora mismo la de calles que se han omitido está Times Square pegado a Central Park o sea, pero literalmente pegado y en realidad, por ejemplo, tú tiras por aquí, por esta calle no lo estás viendo, pero yo sí, estoy viendo en mi mapa, eh tiras por esta calle de aquí y unas cuantas, muchas, 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 bocacalles más y no, es que no, no, se trata que es la escala reducida que pena, tío es que es normal, coño, pero bueno voy a ir primero un poco yo a a Times Square voy a viajar rápido estoy de Times Square me da una cosilla que por ejemplo, entiendo que no esté bien y es que aquí, el tráfico, la cantidad de peatones y todo era y aquí no me doy ni dios por aquí debería estar el restaurante Bubba Gump no está el anuncio de Coca-Cola no sé cuánto paga la Coca-Cola por tener ese anuncio ahí pero vamos, es un anuncio que está siempre, siempre, siempre en el mismo sitio o sea, es lo que paga la Coca-Cola lo que debe costar es poner un anuncio en Times Square es una de las más grandes provincias de Nueva York un pastizal al menos imagino que será un pastizal pues imagínate tener ahí todos los años, todos los días del año, siempre bueno a ver en Chinatown, si me encuentro muere, muere Chinatown, a ver si por aquí ya empezó letras chinas ¡Uy, China! está pegando en negro ¿cómo se atiende? a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver esto vendría a ser la que a cero, supongo ¿no está el Battery Park? aquí sí, voy a hacer esto a ver hay que dejar la ruta para ver toda la ciudad. Lo peor es que no voy a poder tomarme mucho tiempo a verlo hacia agua, porque hay más ciudades aquí. ¿Cuánto te queda? ¿Te queda poco? ¿Te queda fuego? Ahora sí debería, ¿no? Ah, lo tonto, lo tonto. Recuerdo aquí en este sitio, en este parque, en este parque resiste y ahora yo, pillé una Fanta, yo coño, un Fanta, nada más tenía un color muy raro, era como una especie de naranja más intenso, más fuerte, un color muy oscuro, comparado con el que hay ahí. ¿Qué era el mango? No, no, era naranja, naranja. El caso es que no hay Washington. Naranjas americanas. Espera, eh. No, 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 no hay Washington, en serio. Ah, sí está aquí, está aquí, está aquí. Se oye lo que digo. Va a ir a Washington y seguida a Miami. ¿Sabes qué pequeño es Washington? Bueno, pues te explico, era un color de naranja más oscuro del de la fontana de aquí y pues nada, había que probarlo, ¿sabes? Si por algo me gusta más la fontana que el casco es porque el sabor es más natural, es más natural del del casco. Como no se ha habido pero, me parece algo más natural. No he probado una fontana ni un casco ni un tipo de vida, era muy artificial, no sabría explicar cualquier sabor. Luego vendió, si hubiera algún post de juegos, una foto para ver qué color era. Luego se flipa. No sé, no pienso volver. Si algún día hubo gustado los servidos, decidiese volver a tomar una fontana ni nada de seguro, pues todo culo. Ya que había cosas que sí me gustaban más. Por ejemplo, la misma salsa James, seguro que hay salsa James mucho mejor, en realidad. Pero... Mierda, mierda, mierda. No lo voy a saber. La misma salsa James, por ejemplo, la Barba Alba, me gustó mucho más que la que he pillado aquí. Y nada, bueno, me la serví, dejando a ver si puedo volver a invitar. A ver si me he dejado de invitarme. 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 A ver si méjante es lo que me he dejado.